muy buenas comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron de la hércules con su nuevo sistema de bombardeo si llegan las bombas al verso así que si te gusta andar en vehículos por la superficie de algunas lunas o planetas ahora vas a tener que mirar hacia arriba uno nunca puede saber lo que le va a caer en el medio de la cabeza así que hay que tener cuidado también nos dieron algún adelanto del parche 3.15 bueno mucho de lo que nos contaron ya lo hemos visto en algunos vídeos poco tiempo atrás y además te voy a contar en este vídeo que se avecina un nuevo evento si relacionado con halloween donde vas a poder ganar por ejemplo entre otras cosas una fabulosa espectacular caterpillar con seguro lt y si esa nave que sabes que me encanta me fascina igual que la reclame así que no te pierdas este vídeo y te digo que con un matecito calentito vamos a verlos juntos dale vamos empezando con el insight te cuento que arrancaron hablando de la a2 esta maravillosa nave de la constructora crusader que está especializada en ser un bombardero capaz de generar grandes daños en la entrañas enemigas nos dicen que para darle más amplitud al uso de estas bombas han colocado en las bases que están situadas en diversas lunas o planetas torretas lanzamisiles recordemos que hasta ahora sólo se encontraban allí torretas del tipo láser de esta manera el jugador va a encontrar una oposición más fuerte cuando tenga que realizar diversas incursiones en estos sitios comentan que querían una bomba de gran tamaño que cause un gran daño y esto fue posible gracias a las bombas de tamaño 10 que puede llevar la hércules a 2 y aunque nos situemos en el siglo 30 acá se va a precisar de la habilidad que tengan los jugadores para dar en el blanco con estas bombas si no habrá bombas guiadas ya que se busca darle al jugador cierta implicancia o participación cuando haya que atacar diversos blancos no quieren que sea un sistema donde el jugador quede en segundo plano seguramente se te viene a la cabeza un bombardero de la segunda guerra mundial si a mí también para el sistema de lanzamiento utilizaron el modo operador de misiles que hace poco tiempo atrás recibió un rework el cual contará con una interfaz que va a permitir observar dónde caerá la bomba una vez elegido el sitio donde queremos que se lleve adelante el impacto tendremos que observar el sistema que nos dirá dónde y cómo tenemos que mantener la nave para que este impacto sea efectivo en un futuro la sala de bombardeo dedicada va a contar con una cámara que permitirá mirar hacia abajo los objetivos que serán el destino de estas bombas el rango de la explosión de dichas bombas puede generar daño aún más allá de lo que visualmente puede apreciarse en cada explosión en resumen es una primera versión que tiene muchísimo para mejorar y aunque las comparaciones son odiosas por eso no las haré creo que este primer sistema de lanzamiento es algo básico o rústico al menos en mi caso bueno esperaba mucho más en cuanto a las noticias de parches en este caso del 315 que ya parece una pesadilla para algunos escuchar siempre lo mismo pero bueno con una citizen con a la vuelta de la esquina prácticamente es obvio que no tendremos grandes novedades el parche 3.15 traerá con él la primera versión de la muerte del astronauta es la primera interacción de varias que hará de la jugabilidad en star citizen algo mucho más interesante esta primera implementación de la medicina junto al mencionado anteriormente contribuirá al juego grupal ya que como te conté en vídeos anteriores ahora las lesiones podrán dejarte al borde de la muerte pudiendo perder ciertas pertenencias y teniendo que recurrir hacia otros jugadores en busca de ayuda médica que te haga olvidar ese mal momento que habías pasado el sistema de inventario será otra característica de lujo que llega con este parche totalmente renovado esta primera versión contará con inventarios individuales ya sea en locaciones naves vehículos o en el mismo personaje habrá que planificar siempre muy bien cada viaje que vayas a comenzar teniendo en cuenta que dejar de todo por todos lados será una verdadera locura pero llevar todo en la nave también ya que al explotar esta bueno vas a perderlo todo generando incluso así un sitio de luteo para aquellos carroñeros del verso también llegan nuevas las misiones en el parche 3.15 del tipo fps dedicadas a la infiltración en bases enemigas otra característica será el lanzamiento de bombas junto con la hércules a dos que te comenté al principio del vídeo por su parte llegarán también en ese parche la ares y la redimer naves de la constructora cruz en este caso bueno no saldrán con el parche 3.15 punto cero o sea el parche inicial sino que lo harán en una 3.15 1 o similar han rediseñado el mapa de arena commander llamado broken moon añadiendo diversas mejoras y ampliando su tamaño para que de esta manera no sólo luzca mejor sino que también el jugador se sienta más ameno en este mapa que bueno estaba algo olvidado en cuanto al diseño se refiere llegan nuevos sitios para horizon como es en la sala de exposiciones por un lado donde se podrán observar naves de esta constructora como así también se añadirá una nueva tienda donde vas a poder comprar diversos componentes por último también llegan las clínicas y hospitales al verso en el caso de las primeras en las vas a encontrar en las estaciones espaciales alrededor de stanton y los segundos estarán situados en las ciudades de referencia de cada planeta como sería el caso por ejemplo de horizon o new babash en otro orden de cosas llega la celebración llamada die of vara que tiene relación con el festejo de halloween esta fiesta tan tradicional que se lleva a cabo en algunos países durante el mes de octubre con esta celebración llegan diversos ítems que vas a poder adquirir en la tienda web de rsi entre ellos vas a encontrar skins de naves de color verde para ser aplicados por ejemplo en la dragonfly la cultas black la buccaneer o la caterpillar si esa maravillosa nave saben que me encanta de la constructora drake también vas a poder adquirir estas naves con el skin ya incorporado aunque claro lo malo es que sólo vas a tener seis meses de seguro además estarán a la venta los cascos de osos que hemos visto ya el año pasado y que se asemejan más a fornite que a un juego espacial pero bueno es una crítica vieja ya a estas alturas y seguramente debe haber gente a las que les encante utilizarlos también se abren dos eventos por un lado el tradicional y ya conocido evento de la calabaza tallada donde vas a poder ganar una caterpillar con lt y si salís elegido en primer lugar una buccaner lt y en segundo término y por último en el tercer puesto una culas black bueno también con lt y este concurso va a finalizar el 27 de octubre próximo en tanto que el otro evento son carreras dentro de las cuevas si carreras a pie este evento se va a llevar adelante en hurston lo que habrá que hacer aquí es tomar una grabación situándote arrodillado en la entrada de la cueva al lado de una roca amarilla nos dicen que vas a encontrar en esta locación habrá que llegar en el menor tiempo posible hasta las profundidades de la cueva más precisamente a un sitio en particular y volver al punto de inicio los premios acá son una caterpillar lt y una buccaner lt y una dragonfly también lt y te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedas encontrar bueno toda la información acerca de dichos concursos ahora decime vos qué te parece el sistema de bombardeo de la a2 esperabas algo mejor estás conforme sos propietario de una 2 estarías por adquirirla bueno contame lo que te parecen estos dos nuevos eventos que se generan con el día de la vara bueno contame qué pensás que siempre está buenísimo leer todo lo que piensan ustedes acerca de lo que va sucediendo en esto que se llama star citizen bueno comandantes tripulación hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado informado ya sabes que de ser así que puedes hacer y dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale qué esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación ciudadanos y ciudadanas si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y